Ahora os voy a enseñar unas cosas que me ha regalado mi chico, que bueno ya sabéis que en Málaga hay tienda de LAS y aquí desgraciadamente solo hay en Santander y Santander bueno tampoco es que lo tenga excesivamente lejos, lo tengo una hora y media en coche, dependiendo un poco también del tráfico y bueno pues yo le dije mira me gustaría que me trajeras de allí esto esto y esto, luego te lo pago, pero bueno me lo ha regalado así que simplemente los precios no lo sé, de absolutamente nada porque todo es regalado, entonces bueno tenía ganas de probar una limpiadora sólida y he probado ya ayer mismo esta de farmacia de guardia, limpiador facial, lo empaquetan con este especie de papel pinocho, bueno quizás un poco más grueso, os lo enseño, es esta, es este tochito, yo solo me cogí 100 gramos y como veis en la parte de atrás digamos que viene lo que es todo lo que es la cosmética, bueno a ver es cosmética natural ¿no? pero a lo que me refiero es que se ve perfectamente los trocitos de lo que han debido de machacar o moler para introducirlo en lo que es el jabón, entonces ahora mismo no recuerdo exactamente que lleva, pero esta limpiadora es para sobre todo pieles grasas, ayer mismo la estrené, yo simplemente la puse debajo del grifo todo el trozo y me la fui dando a movimientos circulares para ir levantando la suciedad ¿no? y bueno el olor de la limpiadora esta me encanta me gusta muchísimo y es más cuando te limpia y te secas notas la piel super limpia sin ni una pizca de grasa que tampoco es que la tenga excesivamente grasa yo tengo piel mixta más bien últimamente y te la deja super bien sin llegar a secar del todo porque bueno esta limpiadora ya os comentaré en un vídeo de mi nueva rutina facial como estoy combinando los productos porque estoy haciendo combinaciones ¿vale? entonces bueno la verdad que me va, la he probado ayer, de momento me ha gustado la manera de aplicarla y eso igual me parece un poco engorroso pero tampoco es nada incómodo simplemente mojarlo y taca taca y la verdad que muy contenta. Vale luego he vuelto a repetir en su día probé este tónico y he vuelto a repetir. Es este, el Tea Tree Water, el de 100 y bueno este es un, os leo literalmente, tonifica y desintoxica la piel grasa con árbol de té, pomelo y enebro, controla de una vez esos poros problemáticos, un super ventas para las pieles normales y grasas, utilízalo con un algodón para retirar el exceso de limpiadora o como vaporizador para refrescar la piel y bueno si os digo que repito pues bueno porque me ha ido, me fue genial en su día, no he calculado, yo os digo que aquí no hay tienda y entonces pedir por internet siempre me da como pereza. Así que bueno, de todas maneras todas estas cosas, yo os estoy enseñando ahora mismo lo que me han regalado pero os haré un vídeo específico de cuando uso cada producto y como uso cada producto. Vale. Luego también me regaló la exfoliante Dark Angels que bueno, esto también lo estrené ayer, la textura es, es durito entre comillas porque luego se puede coger normal, pero lo que hace esto es mancha muchísimo, hay que coger simplemente un pequeño garbancito de producto, aplicarlo en la palma de la mano, echar un poquito de agua y hacer una pasta y luego ya exfoliar, evitando ya sabéis el contorno de ojos, que la piel ahí es mucho más sensible y ahí no hay que exfoliar. Y bueno, os explico, yo me la estuve, o sea la probé ayer sobre el rostro humedecido y pone que hay que aclararlo con agua tibia, vale, yo me la fui a aclarar con agua tibia, se me quitó todo, lo único, en esta zona aquí como que tenía producto, o sea el color del producto que es negro, como metido en los poritos y entonces bueno, la verdad que luego me costó un poquito quitarme ese exceso, que puede ser que era porque yo había echado más de un garbancito, no lo sé, así que nada, luego opté por una esponjita y me retiré el resto, pero vamos que sin problemas. Y os leo, oscura limpiadora y exfoliante facial para pieles jóvenes y grasas, con carbón, barro, rasoul, calmante, aceite de sándalo y azúcar moreno. Pues eso, esta es la exfoliante con la que estoy ahora, me dejó una suavización la verdad, una suavidad increíble y sabéis cuando cogéis un globo que está hinchado y le pasáis la mano y hace así esta cosa que hace un ruidito, que hace como un ruidito el globo, no sé explicarme, bueno pues mientras yo me aclaraba me pasaba eso, que mis manos hacían así, como si estuvieran, no sé explicarlo, pero seguro que me estáis entendiendo muchas de vosotras. Bueno, pues eso, que me dejó la piel muy bien. Así que, pues eso, hasta aquí las cosas que me han regalado y luego os voy a enseñar pues lo que me he comprado yo, que solo ha sido muy poco. Me cogí esta de Body Shop, que es una loción para la noche de té verde, de árbol de té verde y pues eso, para controlar un poco el exceso de grasa, las marcas, sobre todo que ahora estoy preocupada por las marcas porque granos no me salen, simplemente tengo las marcas de aquel brote que os dije que me salió. Pero bueno, me va muy bien, hidrata muy bien, a la mañana siguiente no me levanto con la cara grasienta, es decir, me gusta esta hidratante, para la noche está genial. Vale, ¿qué más? Luego en MAC me cogí un labial, me dijo la chica que, bueno, la chica ya me conoce, y le dije, mira, es que quiero un tono así, mezcla con esto, con ese que, y me dijo, pues este te va a ir bien, te va a sentar bien y aparte que es muy conocido. Yo la verdad que el nombre no lo había escuchado. Es este, Lickable, Lickable, me quedé así un poco, como me dijo, es muy conocido yo, ah, sí, vale. Bueno, pues es este tono, un frambuesón, no sé, es un frambuesón, frambuesón con chispininas del mismo color y es precioso, me encanta. Os voy a hacer aquí, es este de aquí, es un frambuesón, no es fucsia, igual la cámara se ve como fucsia, pero es un cereza, cereza frambuesa, una mezcla, y la verdad que me enamoró, o sea, me lo probé y genial, la verdad que me encanta. Y por último me cogí lo que es la caja del Quad vacío, que me costó 8 euros, y luego me compré la sombra Espresso, en Godet, que en Godet valen 13 euros, y la Espresso es esta de aquí, es esta marrón, es un marrón café, y ya está, totalmente mate, no tiene ningún tipo de gracia, o sea, simplemente un marrón mate, bastante, no fuerte, pero sí suavito para vestir el ojo así para el día pegarte un baruchazo y listo, muy bien. Pues nada chicas, estas han sido mis, bueno, mis compras y los regalos que me han hecho, espero que no se haya hecho muy largo el vídeo, porque sé que me siento que he estado hablando bastante, así que nada chicas, que espero que os haya gustado, me comentéis abajo, si te ha gustado el vídeo, dale al botón de suscribir, y te veo en Facebook, y te veo en Twitter, así que muchos besos, y contados bien, y cuidados, chao.